Hoy fue noticia en la gobernación del Huila. El acto de reconocimiento que realizó por primera vez un gobierno departamental para los colaboradores más destacados de cada dependencia. El premio Servidor Íntegro fue entregado por el gobernador Luis Enrique Duzán López. La entrega del plan estímulo Huilense de Oro, gloria al deporte huilense por parte del gobernador del Huila, ingeniero Luis Enrique Duzán López y del director de Inder Huila, Magíster Jorge García Quiroga, aquí en el Salón Rodrigo Lara Bonilla de la Asamblea Departamental. Los descuentos para ponerse al día con multas de tránsito que tuvieron antes del 30 de junio del presente año con el Instituto de Transportes y Tránsito del Huila. Las cerca de millón y medio de vacunas contra el COVID-19 que se han aplicado en el departamento del Huila. De cara a 2022, eso permitirá el pronto regreso de los niños y niñas a las aulas de clase. El llamado de urgencia que realiza la Secretaría de Gobierno del Huila a cumplir el decreto 0378 de 2021 para evitar más quemados con pólvora durante las fiestas de fin de año. Lo que será noticia mañana. La presentación del informe de derechos humanos desde la firma del acuerdo de paz capítulo Huila a partir de las 4 pm en el Salón de Gobernadores. Y la continuación de las caravanas navideñas Tutaina-Tuturu-Huila en los municipios de Gigante, Rivera, Ovo y Campo Alegre. Gobernación del Huila